¡Gol! ¡Hidalea! 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 Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a un programa más de unos hinchas más aquí por Facebook, por nuestras cuentas. Vamos a compartir, hoy tenemos un excelente programa, lo pienso que va a ser así, pero sin más, por favor, le vamos a presentar a nuestros compañeros. Ñaño, por favor, preséntese. Hola, buenas noches con todos y todas las hinchas de AUCAS, un programa especial, un programa bastante entretenido, un programa especial para mí, ya voy a contar por qué, pero sí, gracias nuevamente por seguirnos, gracias nuevamente por estar presentes, como cada martes, ya es una tradición su programa de unos hinchas más, agradecerles a toda la gente que está ahí siempre conectada. No se olviden de compartirnos, de darle like y de comentarnos y de mandarle saludos. Y sin más, le dejo al Andresín para que presente el invitado, como le dije, es un programa especial, me incluyo, para mí es muy especial también, entonces para que le presente ahí, de paso también, salud al Andresín. Así es, amigos auquistas, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes, y como ya lo dijo Pablito, ¿no? Como ya se viene haciendo costumbre, un programa más de unos hinchas más, yo soy Andrés Lánchez, y siempre es un gusto estar con Andrés Román y Pablo Montoya, y nada, ¿no? Pues todos estamos hoy muy emocionados porque ya lo dijimos en redes sociales, hoy tenemos un programa, ¿no? Tenemos un monstruo de invitado, en el mejor sentido de la palabra, porque un invitado de lujo, ¿no? Y muy especial y muy querido por toda la hinchada auquista, fue director técnico de Sociedad Deportiva Aucas en el año 2015, también estuvo parte en el 2016, y nos dejó muy, muy bratos recuerdos, ¿no? Tuvo un paso excelente y todos nos encariñamos mucho con él, y nada, sin más, quiero darle la bienvenida a Carlos Isquia, muchas gracias por invitarme a esta invitación. Profe, bienvenido a unos hinchas más. Bienvenido. Por favor, preséntese otra vez con la poca gente que no le puede conocer. Muy buenas noches, gracias por la invitación a ustedes, ¿no? Para mí es un gusto enorme. No, gracias a usted por aceptarnos la invitación, profe, y sabe que aquí la hinchada le tiene muy buenos recuerdos, le aprecia bastantísimo, y ya mismo se va a hacer notar por redes sociales, no se preocupe en eso. Sin más, Carlos Luis Isquia, profe, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo está en el Montedoy? ¿Cómo le fue? ¿Qué anda haciendo en la actualidad? Bueno, por ahora estoy en mi casa, acá en Buenos Aires, volvimos el día... ...con mi esposa, desde Ecuador, y bueno, estamos muy bien, muy tranquilos, volviendo de a poco a la costumbre, yo desde marzo que me había ido, después estuve desde fines de abril, primero día de mayo en mi casa, porque tuve que hacer una semana de cuarentena apenas llegué a Buenos Aires, estuve mayo y junio acá, y después ya los primeros días de julio viajamos juntos con mi esposa para Manta, y estuvimos hasta el día 17, ¿no? Que nos vinimos para acá, así que, bien, muy tranquilos, muy felices de estar acá, y de a poco acostumbrarnos de vuelta a nuestro ritmo de vida. Claro que sí, profe. Bueno, sin más, nos puedes comentar a qué, en qué año llega, a qué fecha llega, y cómo le encontró a Sociedad Deportiva Ocas en sus primeros días. Bueno, yo llegué a mitad del 2015, ¿no? Creo que fueron los primeros días de junio, faltaban tres fechas del primer torneo, del primer torneo del año, y creo que tuvimos una semana previa al primer partido, no me acuerdo bien, creo que sí, fue una semana, y bueno, tuvimos que ir a jugar fuera de local, pero fuera de nuestro estadio, el primer partido lo ganamos a Católica, y era que después tocó perder con Liga de Quito, 1 a 0 en la cancha de Liga, y después volvimos a ganar de local, y ya el equipo ahí, en la última fecha de ese primer torneo, había salido de las dos posiciones de descenso, ¿no? Así que ya era empezar el alivio y el inicio del otro torneo, los tres primeros partidos, perdimos el primero y el tercero, ganamos el segundo, y después ahí empezamos una racha desde la cuarta fecha, ganamos cuarta, quinta, sexta, séptima, ganamos cuatro partidos seguidos, empatamos el siguiente, ganamos el otro, o sea, en seis fechas habíamos ganado cinco, y ahí tuvimos un par de fechas hasta primeros en el campeonato, y después, bueno, sentimos el trajín, nos costó, ya no fue tan fácil, pero en los ocho partidos siguientes, que no pudimos ganar, en seis empatamos, y la mayoría de los partidos los pudimos haber ganado, y dos de ellos los perdimos también, en forma media increíble, creo que a uno sí lo perdimos bien, me parece que fue con Ibelec, nosotros pudimos haber ganado y haber sacado más puntos, bueno, en eso nos quedamos un poco alejados ya de los primeros puestos, pero seguimos luchando, y estuvimos ahí casi todo el año, entre el quinto y el sexto puesto, y la última fecha del campeonato, que fue con Nacional de local, ya no habíamos salvado cuatro fechas antes, desde que termine el torneo, de no perder la categoría, y en la última fecha, ese triunfo con Nacional 1 a 0, nos permitió también quedar quintos en el campeonato, y sextos en el año, y clasificar a la Sudamericana, que obviamente después no la pude yo participar, porque me fui, me decidieron antes del equipo, y no llegamos hasta agosto, porque en ese momento se volvía a jugar recién la Sudamericana en agosto, así que no nos dio tiempo para poder jugarla, pero bueno, pasamos un año realmente muy lindo. Sí, sí, sí. Profe, yo le quiero preguntar una cosa, cuando usted llegó a UCAS, ¿qué fue lo principal que cambió? Porque usted ya nos comentó que el equipo llegaba último, que estaba en posición de descenso, pero con su llegada hubo un envío anímico increíble, entonces, ¿qué fue lo primero que usted hizo cuando llegó el equipo, para cambiar la actitud de los jugadores? Además, que usted también llegó con varios refuerzos, como Alex Bolaños, Ayrton Preciado, que le aportaron mucha calidad al equipo en ese entonces. Sí, sí, bueno, a Alex Bolaños yo lo había tenido en el Deportivo Quito y había sido uno de los baluartes del Quito campeón en el 2011, cuando yo llegué no jugaba, ¿no? Porque estaba jugando, él estaba lesionado y estaba jugando en su lugar otro compañero y a Ayrton, yo lo había tenido también, lo había hecho debutar en el Deportivo Quito con 17 años y ahora volvía de Portugal, que había estado un par de años y conocía y sabía cómo era y bueno, y después ir conociendo de a poco a todos los muchachos que estaban, a Blasquez yo lo había tenido y hasta había debutado conmigo en Vélez, en la primera división de Vélez, y después con los demás muchachos, lógicamente que tuvimos un contacto rápidamente, muy bueno, el cuerpo técnico mío se llevó muy bien con todos, tuvimos lindas charlas, no fueron muy correspondientes con nosotros, recuerdo el caso de Salaverri, el caso de Villacrés, de todos los chicos que estaban, de Calderón, de Luis Ocarcelén, Sí, todo el plantel, ahora me tendría que poner a estar leyéndolo uno por uno, pero Andrade, era un grupo realmente muy bueno y bueno, ellos se fueron adaptando a lo que nosotros les fuimos pidiendo de acuerdo a lo que uno ve, de acuerdo a la capacidad que tienen los jugadores y los que mejor jugar se sienten, y bueno, creo que hicimos bastante bien las cosas. Claro que sí. Antes de empezar contigo, Ñeño, ¿por qué se va a hacer tu programa? Porque es tu invitado. Yo quiero compartir algo con el profe, que recuerdo bastante, 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 y a veces suenan como palabras vacías, a veces en otras personas, pero en su caso lo recuerdo muy bien porque fue como bien sincero, usted es una persona bien sincera y lo demuestra en sus gestos, entonces, me encanta eso y le recuerdo porque antes cuando ella iba a llegar a Aucas le hace una pregunta y qué le parece de Aucas, qué conoce de Aucas, todo eso y recuerdo con esto que dijo, yo vengo acá por la hinchada porque usted cuando estaba en el Quito nos vio a nosotros en Serie B y dice, yo vengo acá por la hinchada porque estando en Serie B acompañado más que algunos equipos en la Serie A y eso ahí a mí me enamoró y dije, no, 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 es increíble. ¿Qué tanto es el sentimiento? ¿Qué es lo primero que pensó cuando llegó a Aucas? ¿Qué le hizo aceptar la propuesta de Aucas, profe? Sí, no, fue una buena propuesta, era una buena posibilidad de trabajo y empezar como de cero, ¿no? Empezar de abajo que es lo que uno muchas veces quiere y desea y necesita y bueno, y este el presidente Gordon realmente se comportó muy bien con nosotros, hizo esfuerzos realmente importantes para la contratación de los jugadores que llevamos, de mantener al plantel muy bien en todo sentido con el pago de sus sueldos, le dio buenos premios para los partidos que el equipo empezó a ganar y lógicamente, o sea, nosotros pusimos lo mejor que teníamos, los jugadores lo mismo y los dirigentes también, ¿no? y los hinchas, bueno, vos lo decías recién, ya uno eso sabía que iba a estar porque si yo lo que había visto de ese equipo en serie B, de la gente que llevaba y de la gente que movilizaba, sin ningún tipo de dudas, nosotros lo sentimos, ¿no? la gente nos acompañó mucho, nos llevó a sentirnos realmente un equipo que podía pelear con cualquiera y bueno, y hemos tenido grandes partidos, ¿no? partidos con Liga, con Barcelona, con Católica, con Independiente del Valle, con el Quito, con Nacional, nosotros uno se ponía a ver y a pensar y decía, hay un grupo, en ese momento eran 12 equipos nomás, no 16 como son ahora, y había un grupo de 6 equipos que por ahí estaban a un nivel distinto al nivel de los otros 6 equipos, por ejemplo, bueno, nosotros siendo siempre con la humildad que tenemos, nos poníamos en ese grupo de los 6 más abajo, pero queríamos estar en el otro grupo, ¿no? Y bueno, al fin del año al menos terminamos en ese lugar y los hinchas muy contentos de eso, ¿no? Claro, se demostró eso con su trabajo, pero antes de seguir con esto y como le dije antes de empezar el programa, la gente lo recuerda con bastante cariño y empezaron a llegar los saludos, ¿no es cierto, Ñaño? Por favor, empecemos con los saludos para el trofe. Claro que sí. Edmundo Tituáña, saludamos a Edmundo, gran seguidor nuestro, está siempre pendiente de nuestros programas, dice, gracias por su conocimiento en nuestro querido club, profesor Isquia. Un saludo también para Edmundo, Pablo Montoya, el papá de Pablito, don Pablito, ¿cómo está? Buenas noches, excelente programa, muchachos, un gusto verle al profesor, gracias también, don Pablito. Luis Arnold, que también siempre está presente, nos dice, profe, ¿cuánta falta hace en el equipo? Un fuerte abrazo. Y le pregunta por qué renunció si toda la hinchada quería que usted se quede, profe. No, no, yo no renuncié, eso es simple. Ya vamos a seguir con eso. Pero mira, a mí me ha pasado y me ha pasado en muchos equipos, lo que me pasó últimamente en Delfín fue algo completamente distinto a otras veces, porque esto fue un despido por un mensaje de texto. En cambio, ya no estaba Gordon, ya estaba Danny Walker, pero Danny Walker vino a conversar conmigo, me llamó, se sentó al lado mío y bueno, me dijo lo que él pensaba, lo que él quería y dio la cara, que es lo que todos siempre esperamos de una situación como esa. No hubo otra posibilidad que llegara a un acuerdo, llegamos a un acuerdo y bueno, después lo cumplieron con el tiempo pasado un poco, pero cumplieron sin ningún tipo de duda, así que yo en ese sentido no me puedo quejar porque vino y me dio sus explicaciones del caso y bueno, uno tiene que entenderlas, a veces te cuesta entenderlas, no te gusta entenderlas, no querés entenderlas, pero bueno, en ese caso, de esa manera uno se va más tranquilo, porque al menos el directivo, el presidente que manejaba el equipo en ese momento vino, dio la cara, se hizo presente y bueno, eso es lo que uno siempre le agradece también. Claro que sí. Seguimos con un saludo de año, porfa. Claro que sí. Freddy y Paul, gracias Freddy, gracias por seguirnos, no te olvides de compartir la página, nos dice, un saludo profe, muchas gracias por haber impartido sus conocimientos a nuestro AUCAS, un equipo ofensivo que es lo que siempre hemos pedido y básicamente la gente recuerda aquel equipo ofensivo y lo letal que era, ¿no? Santiago Chalco, un gran saludo a Santiago también, un saludo profe Ischia, gratitud enorme con usted por lo que hizo en institución, con su experiencia ¿cree que la actual plantilla de AUCAS puede soñar con una Libertadores? Bueno, una Copa Libertadores no es fácil, no es fácil, hay que luchar mucho, trabajar muchísimo, te toca enfrentarte a equipos que están en otro nivel y en otras condiciones económicas sin ningún tipo de dudas, es difícil competir con un River, un Boca en Argentina, con tres o cuatro o cinco equipos brasileños que siempre te aparecen y el que menos crees por ahí después te complica, ustedes lo han visto lo que le pasó a con Flamengo o a Independiente y no es fácil, ¿no? No es fácil, es complicado, uno puede tener aspiraciones y soñar, lógicamente, seguro, AUCAS tiene un buen equipo, tiene buen plantel, tiene buenos jugadores, creo que Darío desde que agarró está haciendo un muy buen trabajo yo lo he visto el partido que le ganaron a Liga de Quito y le ganaron muy bien, de buena manera y hasta en algún momento tuvo la posibilidad de hasta aumentar el marcador y tiene eso, tiene la posibilidad de que en su cancha se hace muy importante, lógicamente que le va a costar de visitante como le cuesta a todos los equipos, no hay equipo sacando, qué sé yo, Liga en su mejor momento que puede ir y ganarle a cualquiera, Barcelona o MLEC estando en las mejores condiciones lo mismo y estos últimos años el Independiente o Católica que también han mejorado, también pueden hacer lo mismo, pero no es fácil, no es fácil para AUCAS seguro que no es fácil tampoco el torneo local, lógicamente que menos va a ser en la Copa Libertadores, pero bueno, eso uno nunca tiene que pensar de que no se puede, al contrario, uno intentar y dejar lo máximo, dejar todo, hasta inclusive un poco más para que eso algún día se haga realidad, claro que sí, que terminemos los saludos y en la Copa. Claro que sí, la gente está ahí conmocionada por la presencia del profe, pero qué grato, qué grato. Cris Fer, un saludo a Cris también, fiel seguidor nuestro tanto en Twitter, saludos profe, usted es bien apreciado entre la hinchada de la AUCAS, ¿qué cree usted que le hace falta a la AUCAS para dar ya el salto de calidad que nos permita subir en la tabla? También tengo unos saludos por interno, mi señor padre que también manda unos saludos para los panelistas y para Carlos nos dice gracias profesor Isquia, gracias la gentileza de participar en esta charla amena de la sangre nueva de hinchas de AUCAS, bienvenidos sus comentarios y sugerencias para hacer de nuestro equipo una verdadera institución para la alegría del pueblo y tenemos también saludos de Lanús Antifascista, es un colectivo, mando un saludo a Ezequiel también, que desde Argentina del equipo Lanús dice saludos a todo AUCAS y al profesor Isquia de parte de un hincha del grano. Eso en cuanto a los saludos y bueno, ahí también me permito, me permito, como ya lo decía, para mí es un programa bastante especial, cuando recién llegó Carlos Isquia a AUCAS, para mí sí fue bastante comentarle a la audiencia, como también lo comenté alguna vez a Carlos, yo aparte de hincha de AUCAS soy hincha de Boca Juniors, entonces tener al profesor que debó a la consagración de la recopa a Boca Juniors y tenerla en mi AUCAS y fue, para mí fue un sueño hecho realidad, entonces la agradecí y bueno, también por eso decía que es un programa bastante especial y ahí preguntarle a Carlos porque ahí sumo las palabras de Andresín también, la presencia del profesor Isquia le dio un envío anímico bastante necesario para AUCAS, nosotros veíamos incluso recuerdo una foto de Carlos festejando un gol ante la Católica en la cocha que alzaba los brazos y tal y también ahí quería preguntarle cómo vivió Carlos el primer superclásico que creo que fue la victoria de 2-0 de visitante ante Liga, cómo vivió el superclásico ese partido que es tradicional con Liga Sí, igual no fue el primero fue el segundo el primero fue en el primer campeonato el segundo partido que yo dirigí que perdimos 1-0 en cancha de Liga igualmente no merecíamos perder tampoco ese partido estuvimos cerca y jugamos bastante bien pero ese que le ganamos 2-0 sí, me acuerdo que fue un gran partido del equipo y lo ganamos bien porque lo ganamos de buena manera ante un muy buen rival que como era Liga y en ese campeonato en ese segundo campeonato le ganamos las dos veces le ganamos en cancha de Liga 2-0 y después le ganamos 3-2 en casa que había sido un partidazo ganábamos 2-0 creo que nos habían empatado 2-2 y le ganamos al final fue un lindo partido también no es fácil en el mismo campeonato porque yo veía el campeonato del año pasado y vos jugás dos veces en el año contra Barcelona contra MLE como es este año en cambio los anteriores vos jugabas cuatro veces contra Liga cuatro veces contra Barcelona en todo el año entonces se te hacía mucho más difícil todavía pero bueno los torneos son como se definen como se analiza de parte de la asociación de la federación y hay que jugarlos después de afuera uno puede ver puede pensar pero hay que estar adentro por eso yo digo que Aucas para mí tiene un muy buen plantel tiene un muy buen entrenador tienen que tenerle mucha confianza tienen que apoyarlo al DT a su cuerpo técnico a los jugadores alentarlos como han hecho siempre lamentablemente este año es imposible desde la cancha pero sí con esas palabras de aliento en la previa de cada partido o el mismo día de partido que hoy en día con las redes sociales el jugador está atento a mucho de ese tipo de cosas y esas son cosas que ayudan que ayudan que apoyan que el jugador se siente respaldado todos quieren que los jugadores rindan de la mejor manera y todos somos hinchas de determinado equipo y a veces nos ponemos mal en la cancha por determinada situación pero bueno uno que está metido en esto y que conoce bien el tema sabe que tanto el jugador que le toque jugar que esté dentro del campo tanto como cuerpo técnico quiere que el equipo funcione de la mejor manera que le vaya de la mejor manera y bueno Aucas yo creo que está en un buen camino en un buen camino en una buena línea y no le va a ser fácil para los demás equipos porque lo he visto que bien que se defiende muy bien que ataca muy bien que tiene jugadores muy muy hábiles muy inteligentes yo creo que puede llegar a ser todavía una una mejor rueda en el segundo campeonato del que está haciendo ahora sin ningún tipo de duda perfecto antes antes de pasar del tema del superclásico que le topó el año yo quiero hacer una pregunta y aprovechando que usted estuvo en ambas veredas en ambos lados de la vereda ¿qué partido le parece más emocionante? ¿Quito Liga o Aucas Liga? ¿profe? y lo que pasa es que yo cuando estuve en el Quito en el 2011 y 2012 este Quito ese año llevaba también mucha gente ¿no? en el 2011 llegamos a conformar un muy buen equipo sin ningún tipo de dudas el Quito me pasó algo parecido a Aucas lo único que llegué creo que fueron seis o cinco partidos antes de que se termine el primer campeonato y perdimos de esos partidos solamente el último habíamos ganado tres habíamos empatado dos y perdimos el último de esa primera rueda y cuando empezó el segundo torneo hicimos un arranque espectacular que ganamos los ocho primeros partidos seguidos sin goles en contra en los nueve partidos porque el noveno no lo ganamos pero empatamos cero a cero recién en la décima fecha nos hicieron goles y ya habíamos sacado una ventaja considerable con los que nos venían siguiendo hicimos una gran diferencia entonces la gente nos acompañaba nos seguía prueba de ello de que terminamos siendo primero de ese torneo faltando tres fechas le habíamos sacado diez puntos al Barcelona que venía segundo y eso no lo vi en otro momento que haya pasado entonces la gente del Quito nos seguía nos siguió muchísimo en la final en la primera no los dejaron entrar en Guayaquil con Emelec por una determinación de que no permitieron la hinchada visitante después nosotros sí los dejamos entrar a ellos a a la Atahualpa que la la idea al principio era no dejarlo de entrar y después yo no no vi de buena manera eso sino que que estaba seguro de mi equipo ya habíamos ganado igualmente el partido de ida y estaba muy seguro de mi equipo y bueno que lo dejen entrar y si les tocaba perder que sufrieran y que vieran cómo es un equipo ganador y sabíamos que tampoco por ahí nos iba a costar un poco llenar el estadio creo que fueron treinta mil hinchas del Quito ese día de la final y lo sumado a los diez mil que llevó Emelec o que le permitieron entrar este el estadio estaba repleto estaba lleno y bueno nos tocó ganar e hicimos un gran campeonato pero después sí a pesar de que a mí también antes había dirigido Barcelona y todos sabemos que Barcelona es uno de los equipos que más gente lleva y que más gente arrastra y me tocó el partido de la noche amarilla que había más de sesenta setenta mil personas entonces uno calcula y sabe liga también cuando hace un gran torneo tiene un muy buen campeonato y juega de local lleva gente y juega de visitante lleva mucha gente esos son los equipos que constantemente o tengan un gran torneo o no tienen mucha mucha hinchada AUCA lógicamente tiene mucha hinchada pero la hinchada necesita muchas veces también que el equipo rinda y que el equipo le demuestre que está para pelear entonces ahí es cuando realmente uno se siente bien y por eso te decía para mí las dos veces fueron partidos y los sentí como realmente clásicos tanto Quito contra Liga como AUCA porque en los dos casos nos sentimos muy respaldados por nuestra agenda perfecto Andrés creo que tenías que decir algo sí me gustaría compartir que en ese mismo año que estuvo el profe también llegó AUCA a jugar Sebastián Abreu entonces pero creo que no pudo coincidir la llegada de Abreu de AUCA con el profe Isquia no hubiera estado bueno justo se fue Sebastián sí yo lo hubiese querido lo hubiese querido y se lo comenté también al presidente que se hubiese quedado pero él ya había tomado la decisión antes de que me vayan a buscar a mí creo que una semana antes una cosa así fue muy corto el tiempo en el cual él ya había tomado la decisión de irse cuando nosotros llegamos ya se había ido intentábamos buscarlo para ver pero él creo que ya había arreglado con otro equipo no sé si en Chile o donde había ido a jugar o a Uruguay no sé y bueno con nosotros creo que hubiese hecho un gran campeonato sin ningún tipo de dudas porque un goleador como él no es fácil conseguir a pesar de que nosotros bueno después nos arreglamos bastante bien pero creo que no hubiese venido de maravilla en el equipo claro y el profe con relación a esto de jugadores que pudieron haber llegado este año justo con Andrés Mitocayo conversábamos de que ese año igual hubo una anécdota de un rumor también que a Andrés le gustaría compartirlo con usted Sí justamente justamente y ahí aprovecho voy a dar también paso a los saludos porque tenemos justo una pregunta al respecto para la anécdota que queríamos topar entonces primero voy con los saludos a ver tenemos a Ronald Santiago Cobos saludos profe y cuando estuvo en Boca Juniors grande por eso digo yo también me emocioné cuando vino el profe a Aucas David Ruiz un saludo a David que nos está siguiendo señor Iskia qué honor haber tenido un director técnico de su calidad en nuestra querida institución sin ánimo de controversia pero qué clásico le gustaría dirigir nuevamente en Ecuador tenemos también bueno como gustarme realmente va a ser difícil porque no no creo que vuelva a ir otra vez a Ecuador más ahora con este tiempo y con esta circunstancia y con esta situación de que estamos viviendo no tengo ganas como de ir y decir ya quiero salir y quiero ir tengo ganas de quedarme en mi casa de estar con mi esposa de estar más tranquilos y después del día de mañana Dios dirá pero por ahora por el momento no me voy a quedar en casa tranquilo descansando un poco y viendo el fútbol de la forma que se pueda ver pero bueno por ahora no Tino Ramón dice saludos Andresín un saludo a Tino también compañero de la universidad un saludo al profe de parte de un hincha de la CADE que también le sigue Laucas Alberto Montenegro un saludo Alberto gracias por seguirnos un técnico a la altura del ídolo de Quito ojalá vuelva Laucas un abrazo al profe Pablo Acosta nos dice la simple presencia del profe Ischia ya daba jerarquía al equipo saludos y voy con el saludo de Eric gracias Eric gracias por seguirnos dice profe alguna vez a Román le habló de Laucas y ahí justamente iba la anécdota que hablábamos con el Andresín por ahí surgió de hecho ya lo vamos a comentar una noticia que salió justo en el diario Lies de Argentina en la cual usted comentaba Carlos que le detentó a Román Román Riquelme para que venga Laucas entonces ahí le voy a proyectar y que nos puedas contar un poco al respecto ¿no pasó? ¿no pasó? ¿qué es lo que en realidad sucedió? estoy sincero este no fue una no fue una idea que salió de mí sino que un día vino el presidente Gordon ¿no? esto fue en el 2015 fue cuando ya estábamos seguros de que Laucas había conseguido la luminaria para el año siguiente ¿se acuerdan? que empezó a hablar de eso y bueno empezaron a colocar y todo lo demás entonces el presidente me dijo se me acercó un día y me dijo si que me parecía a mí si le podíamos si yo tenía contacto con Román y podía decirle para que venga a jugar ese partido ¿no? y yo le dije mire si lo convencemos porque venga a jugar para ese partido por ahí lo convencemos también para que venga a jugar todo un campeonato aunque sea un semestre sería espectacular y qué sé yo y se entusiasmó mucho él cuando yo le respondí de esa manera y bueno yo lo llamé hablé con Román y Román me dijo mirá Carlos la verdad te agradezco muchísimo infinitamente pero él ya había decidido dejar de jugar y no quería volver ya no sé si hacía seis meses que no jugaba o un par de meses que no jugaba pero ya había decidido dejar de jugar y me dijo no yo por ahí voy a algún partido alguna vez en ese momento tenía él un partido para ir a jugar a México que después creo que se suspendió y no fue no me acuerdo bien pero pero sí sí yo he hablado con él y le hemos ofrecido no solamente para ese partido de la presentación del estadio con la luminaria que yo igualmente tampoco lo pude lo pude festejar pero también le ofrecimos la posibilidad de venir a jugar al equipo y bueno me dijo que no que en ese momento ya había decidido eso y lógicamente bueno uno conociéndolo a él sabía que cuando él te dice una cosa no es para que estés insistiéndole ni que era cuestión de dinero ni nada por el estilo pero no no llegamos a hablar nunca de dinero así que no en ese sentido no era el inconveniente ni el problema pero yo me acuerdo muy bien de que el presidente cuando le dije para traerlo para jugar un campeonato se había entusiasmado pero yo creo que le daba hasta la mitad de la cancha le daba así si nosotros también nos llamamos solo de recordar esa noticia Román Riquelme con la camiseta con la 10 del laucas bueno ilusiones que uno se hizo pero que bueno no se concretaron eso vamos creo que tienes una pregunta más porfa sí Miguel Ángel Hidalgo un saludo a Miguel hermano gracias por seguirnos gracias por compartirnos también ahí me dijo que nos defendió en varios grupos de oquistas nos dice hola profe un gusto saludarlo por este medio y no solo por Twitter profe quisiera que comente este partido ante el MLE que empatamos a tres goles y cuán importante es el trabajo del DT para tener motivados a jugadores como Rojas y Preciado perdón que en su tiempo fueron unos cracks bajo su dirección sí sí este yo voy a ser sincero yo hago cuando yo llegué no estaba en el plantel de primera división este pero enseguida el presidente me dijo mira que hay un chico que tuvo una participación creo que había jugado 45 minutos porque tenían que jugar cuando jugaban menores en esa época era obligatorio tenía que jugar mínimo 45 minutos y él creo que en un partido había jugado eso pero después lo habían bajado de vuelta a reserva y me dice que es un chico interesante yo quisiera que lo vea bueno entonces los llevamos a entrenar como llevábamos otros chicos más también no era que a él solo lo llevamos y este y bueno desde el primer día que lo vi jugar me gustó le vi cosas cosas interesantes cosas distintas cuando uno ve calidad en un jugador y la forma que lleva la pelota y cómo la maneja ya te das cuenta enseguida de que tiene cosas que no son fáciles de encontrar en un jugador y bueno y se quedó con nosotros se quedó con nosotros trabajó le tocó jugar y bueno y ya después en el 2016 ya era titular del equipo me acuerdo que en ese momento teníamos a Padilla también que tuvo muy buen campeonato jugando por derecha Ayrton que a veces entraba o no entraba y bueno ese partido con Emelette fue un partido complicado para nosotros porque Emelette nos había sacado dos goles de ventaja tres a uno y estaba jugando muy bien y nos estaba ganando bien sin ningún tipo de dudas pero bueno esa reacción que tuvo el equipo al final cosas que pasaron dentro de la cancha y la actitud que uno siempre quería y que quiere de sus jugadores es no se entreguen nunca a pesar de que el partido sea el partido más feo que estén jugando o que las cosas no salgan pero nunca renunciar a la lucha la pelea muchas veces con eso con ese ímpetu uno va contagiando al grupo a sus compañeros y bueno nosotros teníamos varios jugadores adentro de ese equipo y ese día dio la impresión de que todos eran unos gladiadores revertimos ese partido no lo pudimos ganar pero creo que si por ahí jugábamos cinco o diez minutos más por ahí lo ganábamos y este y realmente nos fuimos contentos ¿no? porque nos quisieron también hacer una una jugada en la cual uno se siente mal a veces porque no era necesario lo había hecho en ese momento el arquero y lógicamente yo me acuerdo que que Juan Carlos que fue que recibió la pelota y recibió en ese momento este las 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 cuestiones que no no había respetado la la lealtad deportiva y el fireplay y todo lo demás y uno se dio cuenta de que el arquero no tenía nada y que había tirado a propósito la pelota afuera para hacer tiempo para demorar el partido después lo mostraron que había saltado al jugador nuestro y nunca había habido un contacto son cosas que a veces te quieren pasar o pasarse de listos y bueno uno ya tenía y tiene muchos años en esto y sabemos como es entonces yo les dije afuera constantemente de que no devolvieran la pelota que siguiera la jugada que sacaran el lateral y que siguieron bueno siguieron la jugada y vino el tercer gol entonces lógicamente que después cuando se la agarraron con mis jugadores salida a defenderlo y a decirles que la verdad era una cuestión mía desde afuera que yo les había dicho de que no tiraron la pelota afuera o sea me hice responsable de esa situación porque era así realmente claro que sí y aquí también lo tuvimos a Macarie también fue nuestro primer invitado en realidad Macarie fue el que fue más este exactamente cuestionado por esa situación y que después del partido cuando yo hablé y diciendo esto que les comentaba recién él vino y me dijo no profe menos mal que usted habló y dijo porque la verdad que me estaban diciendo de todo y le digo no yo no te defendí le digo yo dije solamente lo que había pasado y lo que yo hice nada más es simple aparte cómo no voy a defender a mis jugadores claro claro que sí y lo mismo dijo lo mismo dijo Macarie lo mismo o sea palabras muy buenas palabras dice usted y también demuestra el profesionalismo que tiene usted profe o sea excelente y es por eso creo que también el hecho de que sus jugadores como usted mismo lo indica sus jugadores se entregaban al 100% en la cancha porque usted daba ese espaldarazo que necesitaban los jugadores y eso veíamos la hinchada y la hinchada también apoyaba a las hermanas yo me acuerdo vivir ese partido pero formidable y por ahí tengo unas anécdotas que después de recontar no valen es horario todavía para familiar para esas anécdotas entonces cuéntalo a mí me gustaría preguntar al profe un poquito de lo que ya hablamos un poco antes en la previa de que comienza el programa y viniendo un poco más a la actualidad conversábamos de que cómo es la vida y estas coincidencias de que el profe es hincha de Vélez y al auca del partido de Sudamericana le toca contra Vélez entonces el profe nos comentaba que pudo estar allá en el partido contra Vélez y el auca lo termina perdiendo la serie con una falla de Arboleda inédita y no sé profe atribuyó un poco al factor suerte porque acá Arboleda lo queríamos matar unos dos meses pero lo queríamos matar y que el auca tenía todo para llevarse la serie entonces no sé qué opina usted del partido sí sí con mi esposa fuimos al partido acá en febrero en cancha de Vélez y estuvimos a punto de ir a ver la revancha teníamos ganas de irnos hasta Quito pero bueno después tuvimos unas cuestiones personales que no nos permitieron poder viajar y tuvimos que suspender la intención que teníamos de ir a ver el partido allá aparte Quito nos gusta mucho ella es profesora de historia y desde la vez que fuimos ahí con con Aucas yo a pesar que ya había estado un año entero en Quito nos conocía casi Quito y lo conocí gracias a que ella me llevó para todos lados para un lado para el otro todo el centro de Quito todo el centro histórico recorrimos muchas cosas y la verdad que la pasamos muy muy bien y teníamos ganas de ir pero bueno y después con respecto al fútbol al partido nosotros tuvimos la iluminación en el partido de ida de Centurión de hacer esa jugada y ese gol que es un gol de otro partido pero Aucas hizo muy buen encuentro a pesar de haber quedado después con un hombre menos la siguió luchando la siguió peleando y el partido de vuelta bueno nosotros estábamos casi ya crucificados si no viene ese penal y uno se da cuenta de la situación el jugador de Aucas que comete la falta yo creo que ni cuenta se da que está dentro del área porque él como que tenía la pelota y la perdió y fue a buscar la pelota pero sin creo yo pensar en ese momento ni darse cuenta de que estaba tan cerca y adentro del área entonces bueno eso nos favoreció y bueno que Vélez nos salvó de la situación Andrés Ñaño creo que tienes más saludos o una pregunta más para el profe sí 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 bueno una pregunta antes de pasar con los saludos una pregunta cortita ahí más bien cómo vivió Carlos el tema del partido ahí ya en la cancha de Vélez sabemos que tú eres hincha de Vélez justo con Adri son bastante hinchas de Vélez yo les sigo por Twitter y veo cómo comentan ahí cómo vivió y cómo se sintió ver también a la gente que acompañó a la hinchada de Aucas que estuvo ahí presente sí es raro para mí lógicamente que uno siempre quiere que su equipo triunfe nosotros somos socios de Vélez ella es hincha de Vélez de toda su vida yo me hice de Vélez desde que fui a jugar a Vélez en el año 79 antes no era hincha de Vélez entonces uno a veces dice soy hincha pero por elección propia normalmente uno se hace hincha o el padre o la madre influye cuando uno es chico en el caso mío yo de chico era hincha de River porque mi papá me había hecho de River pero bueno después cuando tuve la posibilidad de elegir y decidir yo mis dos equipos en los cuales he jugado en Argentina que son los únicos dos equipos que he jugado que he estado como jugador que son Chacarita Juniors que ahora está en el ascenso y Vélez son dos equipos los cuales adoro y quiero muchísimo después lógicamente a uno les queda el cariño de todos los equipos en los que pasa y como les decía a ustedes yo ahora acabo de estar en el cuarto equipo en Ecuador pero antes de estar en Delfín era el tercer equipo AUCAS y es el equipo que me quedó los gratos recuerdos y muchos hinchas en el quinto también pero el quinto fue distinto porque fuimos campeones y fue otra historia y uno dice bueno los hinchas te adoran y te quieren porque saliste campeón pero acá no salimos campeón acá salimos sexto en el año y logramos solamente una clasificación una sudamericana y el ida y vuelta que hubo con los hinchas fue espectacular en todo sentido entonces ese día que estábamos en la cancha uno quería que gane Vélez pero cuando hizo el gol Vélez me dolía también porque gana Vélez pero AUCAS está sintiendo y está sufriendo y uno sabía y se acordaba de que cuando te costaba y cuando te tocaba que te hicieran un gol lo que lo sentía pero bueno yo creo que tal eso también influyó por ahí en que hayamos decidido no ir la vuelta y la revancha porque hubiera sido más complicado y más difícil para nosotros dos estar en el estadio lo vimos y sufrimos también viéndolo por televisión pero bueno el recuerdo es ese y ver a esos hinchas cuando estuvieron en cancha de Vélez sufriendo hasta el final porque AUCAS tuvo posibilidad hasta de empatar el partido acá pero bueno así es el fútbol claro y se nota ese cariño que ustedes también tienen hacia la hinchada y es un cariño mutuo que ahorita lo va el ñaño a demostrar por los saludos por favor ñaño exactamente ahí Felipe David Chiliquinga Campos Felipe gracias por seguirnos gracias por comentar profe que lindo sería tenerlo nuevamente en AUCAS Luis y Fuentes también un saludo a Luis gracias por seguirnos saludos profesor la hinchada auquista le recuerda mucho y no pierde la esperanza de tenerlo en AUCAS como director técnico esperemos que sí que algún día se dé nuevamente Eric nos dice profe no le he dirigido a Víctor Figueroa el 10 que ahorita tenemos nosotros a Víctor Figueroa muy conocido por la campaña no lo llegué a dirigir pero sí jugó en Chacarita en el equipo en que yo también he jugado y lo recuerdo mucho estuve a punto de llevar una época creo que cuando él se fue al exterior antes de ir para Ecuador no recuerdo si fue cuando yo estaba en gimnasia o en Racing una vez me acuerdo que me lo habían ofrecido y me interesaba me gustaba muy buen jugador sin ningún tipo de dudas y si jugó en Chacarita tiene que ser buen jugador un jugadorazo Alfonso Vidal Alfonso gracias por seguirnos fui el seguidor también de esta casa saludos amigos buen programa y Tino Ramón nos dice ya que se topó lo de la regla del juvenil en cancha ¿cuál es su opinión sobre ese tipo de normas para el fútbol de un país? ¿beneficia al fútbol o lo perjudica? ¿deberían eliminar o fomentar ese tipo de normativas la regla del juvenil? eso en cuanto a los saludos y preguntas a mí no me disgustaba todo lo contrario sí lo que me gustaba era que mínimo fuera 45 minutos mínimo yo me acuerdo de que me comentaron de que en un momento y creo que era en Ecuador también tenía que estar un minuto el jugador en cancha y que había técnicos que hacían entrada en calor 12 jugadores y el juvenil al minuto lo cambiaban eso es una locura ¿no? yo me acuerdo que cuando fui a Quito me preguntaban porque yo tenía como uno de los juveniles a Velasco que está en Barcelona y todos me preguntaban ¿y Velasco va a jugar todo el partido? ¿o va a jugar solamente 45 minutos? digo no Velasco va a jugar si puede va a jugar todo el partido todos los partidos y rinde y tiene el rendimiento que uno necesita para un lateral y bueno pasó así creo que el único partido que salió Velasco fue un partido que lo golpearon en un tobillo en el segundo tiempo que el único partido que no jugó después creo que jugó todo porque aparte para mí es un jugador espectacular ahora creo que viene de una lesión y hace rato que no lo veo jugar pero bueno y el que está jugando en Barcelona de lateral derecho en el lugar de él lo tuvimos nosotros también en Aucas ¿no? Claro Bairro Castillo el chico que ha jugado muy bien y que no solo te juega de lateral sino que te juega de volante te juega donde vos lo quieras poner a jugar pero bueno es así yo esas cosas me gustan yo he hecho debutar a a Dixon Arroyo tenía creo que 15 o 16 años y Ayrton Preciado lo mismo Mauro Zárate en Vélez el que está en Boca en Vélez yo lo hice debutar con 16 años o sea a mí no es que eso me reprime el tema de lógicamente que uno tiene que verlos conocerlos a los chicos tenerlos varios veces varios entrenamientos con uno y darse cuenta si están capacitados como para para enfrentarse a jugadores profesionales realmente con con mucha experiencia ¿no? entonces uno ahí después decide si el jugador ya está para jugar si está para jugar pocos minutos para empezar de a poco no todos los jugadores tienen esa capacidad pero bueno con Ayrton Preciado mal no me fue con Dixon Arroyo tampoco con Joao Rojas tampoco con Velasco tampoco con Fidel Martínez tampoco Fidel cuando yo llegué a Quito tampoco jugaba estaba jugando en reserva y uno ha visto a donde han llegado ese tipo de jugadores ¿no? y varios chicos de Aucas que algunos hasta se han ido afuera al exterior como Palacios que han estado con nosotros y han jugado y bueno es lindo verlos yo aparte me queda recuerdo muy muy grande con Aucas porque hay un montón de jugadores que he tenido en Aucas con los cuales me sigo escribiendo en el caso de Joao Rojas de Ayrton con Ale Bolaño con Blasquez con Salaberry con Edison Carcelén con Jairo Padilla con Villacrés o sea mirá todos los que te nombro y algunos se me va Garcés también John Garcés central bueno y los otros que no Padilla por ejemplo que está atajando en Nacional el otro día vino a saludarme o sea son cosas lindas que te que te deja esto no la posibilidad de tener aparte aparte como se le ve se le ve yo no he tenido el honor de tratar pero se le nota que es una persona muy amable muy muy dulces aquí es la palabra esas dulce y profesional a carta cabal y seguimos con saludos doñaño porfa si la gente está como digo está emocionada está feliz así que bueno hay un par de saludos también que van llegando Santi Stark Moreno Quispe Santi gracias por escribirnos saludos al profe como se lo extraña pues si todos lo recordamos al gran paso que tuvo el profe Franz Utreras un saludo a Franz grande profe siempre le recordaremos por ser un gran técnico que pasó por nuestra querida institución Miguel Ángel Hidalgo Miguel Ángel Hidalgo el último grande té que tuvo papá Aucas coincidimos coincidimos también Kevin Saúl Rodríguez un saludo a Kevin también amigo de esta casa saludos amigos felicitaciones por esta gran charla futbolera y va una pregunta para Carlos ¿cómo fue su experiencia junto al Virrey y Román? y si piensa que hubiera encajado en el fútbol ecuatoriano me imagino que Román siendo un fútbol más físico que técnico muchas gracias un saludo al profe ¿y cómo no va a funcionar un jugador de la capacidad y de la categoría de Román? y a veces ojo que el jugador no es un fútbol solamente físico es un jugador un fútbol en el cual hay muchos jugadores con mucha técnica y muchos lo han demostrado cuando les ha tocado salir a jugar a otros países ustedes tienen jugadores han tenido en Europa han tenido muchos en México hay algunos también por Argentina ya no es el fútbol como él hace tiempo atrás y hoy uno ve y el jugador tiene una mayor capacidad de técnica posibilidad de trabajar y de jugar y de entrenamiento han mejorado mucho en el aspecto disciplinario entonces eso también los ayuda enormemente sí Román podría jugar tranquilamente en cualquier parte del mundo eso lo ha demostrado y bueno mi relación con ellos siempre fue muy buena con Carlos yo ya había sido compañero de él como futbolistas en Vélez durante tres años y medio ya nos conocíamos realmente muy bien y bueno me sorprendió la vez que me llamó para trabajar con él un poco no mucho sabía que en algún momento podía darse esa posibilidad porque siendo compañeros coincidíamos en algunas cosas en otras no pero sí nos apasionaba mucho el fútbol y saber y cómo jugaba el rival y que íbamos a enfrentar nosotros como jugadores entonces uno ya esa nota que va encaminado o íbamos a ir encaminado después de terminar nuestra carrera futbolística a la dirección técnica y se dio de que bueno compartimos nueve años tuve yo el placer enorme de que él me eligiera y he estado trabajando con él durante nueve años hasta que bueno decidí un día para el otro con seis meses de anticipación se lo dije a él que eran los últimos seis meses que trabajaba junto con él porque no podía seguir esperando que él tuviera la elección o que lo dijera un equipo y que ya le iba a pasar el tiempo como después le pasó después de un par de años dejó de trabajar y yo no me iba a quedar esperando y que uno siempre tenía la gana y el deseo de armar su propio equipo y ser entrenador y habíamos ganado tantas cosas la verdad que él me hizo estar muy satisfecho con los seis títulos que ganamos en Vélez primero con los seis que ganamos en Boca después haber viajado haber ganado Copa Libertadores Intercontinental bueno un montón de cosas que después yo tuve la suerte de seguir con Boca él cuando volvió a Boca otra vez después también antes que yo vaya en el 2008 fue en el 2003 y también logró otra vez y bueno y después también me pasó con el Quito o sea son cosas que te van quedando y lógicamente que la relación con ellos siempre fue muy buena y lo sigue siendo claro que sí tal vez Andresín alguna pregunta para ir cerrando este segmento no nada ya sería reiterar un agradecimiento más al profe ha sido un verdadero placer compartir esta charla con usted con un técnico de la jerarquía que es Carlos Disquia creo que la gente entiende muy bien lo que ha sido este programa y nada profe gracias por haber compartido tú Ñaño tal vez alguna pregunta final no más bien agradecerle agradecerle a Carlos nuevamente como ya le dije así agradecerle por todo lo que hizo en Aucas finalmente fue fue una temporada inolvidable una temporada inolvidable agradecerle también por el cariño que le tiene en la institución agradecer siempre por esa buena onda que tiene con los hinchas y gracias por acompañarnos en este programa la gente ha estado bastante conectada y es por la presencia justamente y porque el grato recuerdo que se tiene así que nuevamente sumarme a los cariños para Carlos también perfecto yo sí tengo una pregunta final antes de despedirnos con el invitado estrella profe como ya vio hay muchos hinchas que le quieren volver a ver aquí dirigiendo a Sociedad Deportiva Aucas y usted mismo indicó este año muy posible que no tal vez el siguiente no se sabe pero ¿qué necesitaría usted para o si tiene esas ganas de volver a dirigir a Sociedad Deportiva Aucas? cuéntenos profe esto no pasa más allá de las ganas las ganas uno si vos me decís yo pasé por Vélez 12 años de mi vida 6 años como jugador 3 años y medio como asistente técnico de Bianchi y 2 años y medio como técnico y sigo yendo a la cancha como hincha desde hace 5 o 6 años con continuidad casi absoluta lógicamente que uno tiene ganas y si me gustaría pero yo lo que les puedo decir lo mejor que les puedo decir es que ustedes en este momento lo que más tienen que hacer es apoyar al equipo apoyar al cuerpo técnico que está tratar de que ellos se sientan de buena manera o como me han hecho sentir a mí que uno estaba muy tranquilo muy cómodo sabía de la responsabilidad y sabía de la obligación que uno tenía y que hincha quería que el equipo siempre gane pero bueno cuando le dan ese apoyo al entrenador al cuerpo técnico a los que están a los jugadores se les va a hacer más fácil a los jugadores se les va a hacer más fácil al cuerpo técnico y ya no van a estar necesitando cambiar entrenador ni ir a buscar a otro ni decirle no que venga este no, no yo creo que tienen hoy un muy buen entrenador sin ningún tipo de dudas ustedes ya lo conocen ya lo han tenido en dos o tres oportunidades y está haciendo las cosas muy bien yo a Aucas lo vi como le dije lo vi ese partido con Liga y lo vi muy bien van a pasar partidos en los cuales te toque perder en los cuales no equipo rinda de la mejor manera pero bueno ahí es cuando se ve realmente el verdadero hincha el que apoya el que lucha ustedes como hincha verán cosas buenas que tiene Aucas y jugadores de buena calidad y dirigentes que han hecho esfuerzo para atraer a un montón de jugadores y lo siguen haciendo bueno yo creo que eso es lo más importante que ustedes lo hagan sentir que están cómodos y bueno después lo otro se verá tienen que buscar más que venir a buscarme a mí otra clase de entrenadores no serían más jóvenes porque yo me siento joven todavía pero por ahí con mucha energía ¿no? completamente pero bueno esto nunca se sabe Dios dirá ¿no? siempre se dice de esa misma manera ojalá que esto pase lo que hemos vivido este año que no ha sido bueno en ningún país del mundo todos hemos sufrido hemos sufrido mucho y bueno ojalá que se acabe de una vez por todas y que todo se calme todo se tranquilice y que estén las cosas bien yo les agradezco a ustedes la presencia que me han hecho tener acá el contacto con la gente todos los que han se han tomado el tiempo para para escribir para mandar un saludo este bueno junto a mi esposa hemos pasado un año realmente sensacional se lo queremos volver a a decir yo parte mía y parte de ella porque sé cómo ella se ha sentido y realmente agradecerles sin ningún tipo de duda agradecerles enormemente todo lo que nos han brindado yo también me acojo a las palabras de mis compañeros le agradezco nuevamente el tener el haber aceptado esta invitación y darle un gran saludo a usted y a su señor esposa y tal vez si es que no no le podemos volver a ver como técnico en Sociedad Deportiva ojalá le podamos ver visitándonos en Quito tal vez en el estadio y compartir unas palabras más ya ve que dejó un gran cariño aquí en en linchada y nosotros solo estamos haciéndole llegar todo ese cariño muchas gracias cuando se solucione cuando se solucione todo este tema y esté todo de vuelta bien tranquilo y se normalicen todas las los vuelos las llegadas a los países ustedes nos mandan los dos pasajitos y nosotros vamos para allá sin ningún problema vamos a hacer una 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 banca bestia para que para que eso suceda no se preocupe muchas gracias gracias profe y recuerda ya usted es parte de este de este programa ya es un hincha más y cuando quiera venir las puertas están abiertas igual cuando cuando cualquier pregunta le le haremos saber en redes siempre le estaremos en contacto muchas gracias profe y hasta otra nueva oportunidad que podamos ver muchas gracias a ustedes son la verdad que muy gentiles conmigo han sido muy muy este respetuosos y bueno toda la gente de AUCA siempre ha sido así conmigo ¿no? así que un abrazo grande para todos un cariño y desearle al equipo lo mejor ¿no? sin ningún tipo de dudas muchas gracias profe hasta otra oportunidad hasta luego un abrazo grande muy bien señores un gran entrevistado un gran programa me encantó me encantó pero ustedes ¿qué les pareció? ¿qué tal el invitado? ¿qué tal su súper invitado Ñaño? yo no yo yo como cuando vino cuando estuvo la primera vez para mí es un sueño hecho realidad entonces sí fue nuevamente y qué grato escucharle a Carlos nuevamente ver el cariño que le tiene en la institución ver que está ahí pendiente y ha sido bastante fructífero yo me siento ahí como hablar con una biblioteca porque sí nos dejó algunas enseñanzas ¿qué opinas? bueno yo creo que es muy muy recíproco lo que hay con el Aucas y el profe Ischia siempre muy grato cuando un técnico o un exjugador está muy pendiente de lo que echa el equipo y el profe demuestra que ha estado pendiente del equipo ya mencionó que ha visto partidos sabe sabe que Darío Tempesta ya ha pasado por Aucas que ya ha tenido varios periodos y eso es bueno porque está informándose sobre el equipo hay una espinita o cierto cariño con el Aucas y nada pues es maravilloso esto y igual el profe lo estimamos un montón hay una relación de respeto muy buena respeta mucho el equipo y nosotros como hinchas lo respetamos mucho él también claro que sí pero bueno ya después del gusto viene el susto dicen vámonos con el súper el súper lindo análisis lindo análisis sí en honor al lindo análisis pues bueno ahí voy a a permitirme compartir bueno ahí para analizar un poco con ustedes señores lo que fue el partido con Olmedo para comenzar vamos con unas primeras impresiones de que qué les pareció el cotejo con Olmedo cuál es su primera impresión perfecto bueno hasta poder compartir a mí a mí en realidad o sea el primer tiempo de Aucas como nos nos tiene acostumbrados o sea igual no perdón 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 recapitulemos primer tiempo de Aucas destrozo estaba se se puso jugadores que no bueno que no son del agrado digámoslo así yo creo que no es un tema de que te agrade o no sino que no tienen la calidad que tienen otros que podrían aportarle más al equipo exactamente pero aquí también venimos con un tema que también el ñaño puso en un tweet en su tweet personal que es un equipo limitado o sea sí tenemos grandes jugadores lo han demostrado como el caso de Figueroa como el caso de Frascarelli cuando está enganchado con Figueroa Sergio López es un jugadorazo Alvarado ni decirlo pero también hay otros jugadores que no que no o sea que vemos que no hay pero cuando uno de esos jugadores anteriormente mencionados no puede estar o no está considerado en la plantación titular se ven estas limitaciones que se tienen como equipo o sea Anangono Fresotti escalada escalada aunque el chico Palacios hizo un un buen gol de Taquito a espaldas del arco o sea todavía no le veo ese nivel de jugador aunque el otro Figueroa dijo cuando lo contrataron que tiene algo de que él se ve reflejado en Palacios tiene tiene cositas tiene cositas de tiene cositas de ese tal Cristiano Ronaldo ¿no? podríamos claro pero pero sí o sea sí 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 o sea ahí concuerdo yo justamente como dice el Pablito yo lo puse en mi tweet personal Aucas es hay que tener en cuenta de Aucas es una plantilla limitada sin embargo creo que también Tempesta se equivocó de manera táctica ¿no? o sea porque vimos que Richard Mina del lateral derecho Gregory Nangono del lateral izquierdo no se entendió mismo qué quería hacer o cómo quería plantear ya hemos hablado en algunos programas acá que Gregory Nangono o sea su posición actual es lateral derecho que cuando se le reprueba como back central como ahora este partido último como lateral izquierdo no da no es un jugador que te ofrece seguridad además que la defensa se 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 luce muy imprecisa ¿no? y claro también delantera pues el mal que nosotros tenemos la delantera es el déficit que tenemos que esperamos que con Barreiro que se anunció hoy la contratación de hecho ya está oficializado sea la solución de gol porque se ve o sea escalada no no genera no pelea López Figueroa le sueltan balones pero no hace nada o sea se queda inmóvil ahí entonces eso como como impresiones antes de pasar a las imágenes ahí voy justamente a compartir ya entonces fue un primer tiempo y partes y inicios del segundo tiempo un nivel bajísimo de sociedad deportiva Aucas como lo pusimos lo puse en el hilo en el postpartido lamentablemente esperamos genialidades de 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 Figueroa Figueroa es taite y mama de Aucas en la actualidad esperamos que Figueroa esté enganchado esté esté encendido y cuando no es así en un partido pasa lo que pasó en el partido contra el medio y lo que pasó en el partido contra varense justamente aquí se está viendo las imposiciones que se hablaba en la defensa vemos el gol que convierte el Olmedo vemos ahí las falencias también miren la seguridad de los espacios vacíos que dejan y en el primer gol quiero mencionar algo es una falencia táctica porque algunos que hemos visto fútbol hemos escuchado algunos que dicen que hay dos maneras de cubrir en un tiro libre o en un tiro de esquina que es cubrir marca personal o marca por zona y lamentablemente en el primer gol vimos las dos formas de cubrir porque para mí Manchero estaba marca personal por eso se le lleva al delantero que le saca y Fresotti estaba en marca por zona tal vez no le dijeron a los dos que o bien se hace la una a todos o bien se hace la otra a todos por eso es que encontraron el delantero de Olmedo encontró un vacío en el área chica que lo resolvió en gol exactamente ahí van los goles en cambio de Aucas también un pasecísimo de Vivar pasecísimo con la mano que le pone a Figueroa la eterna promesa la eterna promesa que de hecho hizo un mejor partido que incluso el mismo Alvarado si Alvarado tampoco estuvo enganchado este y como lo dijo el ñaño es un bonito gol o sea de taco por fin digamos Palacio se destapó porque si lo que lo que vemos al menos lo que yo veo en el tema de Caicedo y de y de Mina que son los defensas centrales que que tenemos en sociedad deportiva o carlos juveniles digámoslo así es que ganamos bastante en tema ofensivo bueno no bastante pero ganamos en el tema ofensivo en pelotas quietas porque ahí vemos que el el centro que bueno el pase que mete es Caicedo que le mete a Palacio para que pueda definir igual en otras ocasiones también hemos visto un gol de Mina en pelota quieta pero también necesitamos como dijimos son jóvenes necesitamos alguien que dé esa seguridad en en la línea central y realmente estamos viendo que Manchot no es ese jugador o sea porque la juventud tanto de Mina como de Caicedo necesitamos también que sea cubierta por alguien de experiencia por alguien que dé ese espaldadazo esa seguridad en la línea central y estamos en el día de que pase Galeano a mí sinceramente la contratación y la contratación de Galeano a mí me gustaba porque venía con un gran cartel para mí que son esos jugadores que a esos sí se les puede dar el beneficio de la duda no como otros que después vamos a mencionar pero que venía con un gran cartel que podríamos esperar pero lamentablemente apenas vino seleccionado en un partido de amistad sobre un entrenamiento y hasta la luz de hoy no no sabemos qué es de él lo de Galeano es algo rarísimo muy muy raro porque Galeano no jugó ni un partido oficial Galeano fue en un partido amistoso ante de América que nadie lo pudo ver no hubo creo que ni la prensa no estuvo permitida y recordemos que incluso en ese partido lo prohibió pasar Darío Tempesta si no me equivoco exactamente prohibió pasar justamente ya estaban listos nosotros no sabemos si Galeano ya vino sentido si Galeano en verdad se lesionó en ese partido hay un hermetismo total como dijo Pablito de Hinchada estaba muy pendiente de lo que puede hacer Galeano pero a esta altura yo creo que ya no va a jugar y creo que será un cupo de extranjero desperdiciado un año más un año más un caso como lo dices es un año más y no nos referimos a cupo desperdiciado por jugadores que están en la cualidad sino que ya le pasó a esa misma administración el año anterior con Rodríguez Rodríguez y dijo que año tan desperdiciado de Galeano madre de Dios pues sí y se notan vimos ahorita acabamos por cierto recordar que la transmisión y los derechos le pertenecen a Gol TV resistimos todavía pero vimos o sea que Manchot nos llega de hecho Manchot es un jugador muy lento por eso justamente pasan las fallas que derivan en penales de Manchot porque es un jugador muy lento y Caicedo que evidentemente es joven o sea es juvenil tiene que irse follando pero ahí coincido con ustedes necesitamos alguien en la saga que brinde seguridad pero a sí mismo que sea de experiencia también y vemos ahí y Fresotti ya lo de Fresotti es lamentable ahí recojo lo que dice el pueblito Fresotti y Escalada son jugadores que no se les iba a dar tanto la beneficia de la duda porque ya son probados en el fútbol ecuatoriano y Fresotti la única temporada aceptable que tuvo fue con el Deportivo Cuenca porque en Barcelona fue un fiasco total y se nota la cosa cambia cuando juega Cazares por ejemplo que brinda un poco más de seguridad que Fresotti y lo de Escalada sí es lamentable o sea lo de Escalada es lamentable eso digo en el partido con Almedo Figueroa López lanzaban lanzaban balones y Escalada y justamente hablando de Figueroa hoy es el cumpleaños del negro Figueroa 37 invierno 35 37 37 capitán de nuestro equipo y queremos decir que esos años parece que ni han pasado la calidad está ahí claro corre una maravilla la cancha brother y ahí retomando las palabras de Nenizaf Escalada tiene 34 años y verle correr a Escalada es verlo correr en cámara lenta es verlo correr en cámara lenta Maxi Barreiro ¿qué? Maxi Barreiro 35 ahora habrá que ver porque exactamente en Liga de Puerto Viejo no tuvo mucho chance no sé si tanto por el tema físico porque el polaco de la Liga de Puerto Viejo está siendo un campañón un campañón y antes de eso cuando salió de Aucas se fue al fútbol indio hindú si no mal no mal recuerdo y no tenemos mucho conocimiento del fútbol pero tampoco es que sea de mucho renombre no digámoslo así pero esperemos bueno Barreiro si tiene más garantía de gol puede ser con Palacios pero lo descarga y más que todo como ya lo hemos comentado entre nosotros mismos tal vez el año que estuvo el primer año que estuvo Barreiro con Sociedad Deportiva Aucas no fue el indicado por el estilo de juego y recordemos que Barreiro fue contratado por Tempesta el año que Tempesta no pudo empezar bien pero que las contrataciones le agarizó entonces un jugador para mí del agrado de Tempesta entonces y después le salió Tempesta nuevamente y vino Favaro y Favaro para mí no le encontró puesto a Barreiro el puesto indicado de Barreiro le daba muchos resultados porque Barreiro era la alternativa porque recordemos en ese año Montaño y Tevez pues no encontraba y Barreiro lo poco que jugó marcó mucho entonces me dejó a mí una buena impresión en Aucas yo creo que Barreiro quiere jugar arriba instantáneamente hasta ver cómo viene aparte de que te haya dejado un buen punto de vista yo creo que Favaro no le encontró el puesto no pudo jugar como el puesto que tenía que jugar Barreiro para mí Barreiro es un jugador un delantero de área es un nueve es un delantero de la chica lo mucho que decíamos y creo que con lo que está generando tanto Figueroa con López la dupla Figueroa López que está generando cuando no juega Fresotti va a estar muy muy bien alimentado Barreiro para creo que si es que todavía sigue con con el tema el tema físico bien va a dar mucho de qué hablar para mí tendremos que ver el tema físico es algo bueno porque como tú mencionas tenemos dos asistidores de muy buen pie como son Figueroa y López y un gran definidor como es Barreiro lo que un poquito ahorita está en teoria de dudas que viene de no jugar mucho el tema de la edad que por ahí nos hace dudar un poco de si sea prudente o no darle la total confianza a Barreiro de que se daríete de Aucas para la siguiente para la siguiente etapa aunque yo creo que sí la dirigencia tuvo que ser mucho más responsable y buscar un delantero joven de calidad obligadamente yo creo que Barreiro es aporte indudablemente es una contratación que a lo mejor debió darse en lugar de traer a Palacios de traer a Escalada y yo creo que Barreiro era una buena alternativa ahí no como se los trajo a ellos y sí el Aucas necesitaba un delantero de mucho más de mucho más peso de mucho más jerarquía actualmente en un delantero como Vera Montaño que esté en sus veintitantos y rompiendo veamos exactamente y lamentablemente vamos con saludos vamos con saludos después hablando del análisis Pablo Acosta un saludo Pablo gracias por seguirnos nos dice no se olvida de Manchot pues sí es lo que coincidíamos hace falta un central de jerarquía lamentablemente Manchot es muy lento y ha tenido algunas fallas y por eso por ser lento mismo es que comete las fallas penales que ya hemos sufrido en algunos partidos Miguel Ángel Hidalgo nos dice no entiendo por qué el profesor Tempesta desarma al equipo sería preferible poner a los titulares ir ganando y ahí tratar de hacer sus experimentos o lo que yo considero la promoción de Anangonó total no se entiende no se entiende la verdad don Pablito nos dice además de no tener calidad se les puso en posiciones que no son de ellos Mina no es lateral coincidimos Richard Mina funciona como como back central incluso hasta como 5 pero no como lateral derecho y se sigue insistiendo con Fresotti nuevamente también hacemos esto y me gustó lo que dice su señor padre de Ñaño Anangonó es un peligro pues sí agrego ni lamentablemente si no juega en su posición habitual es un peligro es un peligro vamos a llamarlo el chino Chino Escobar dice que llegó ahí demasiado tarde ya por favor retírate Chino y nos confirma que Galeano estaría para la segunda etapa y me sorprende lo que dice concuerdo chao escalada se hubiera traído a Barreiro desde el inicio me sorprende me sorprende al 5 yo no le gusta Javi gracias por estar pendiente buenas noches amigos lastimosamente eso es del científico Tempesta experimentos de manera inexplicable buenos apodos han sabido el peligroso pero sí aquí yo quiero quiero poner un punto bueno en redes sociales se ha visto bastante que le están dando bastante bien duro al profe Tempesta sí tiene chance de responsabilidad pero aquí o sea yo he visto porque traen unos medios por ahí medios maquiavélicos digámoslo así le quieren dar toda responsabilidad al profesor al profesor Tempesta tengamos de acuerdo el profesor Tempesta no armó este equipo las personas que armaron armaron este equipo son los deruditos que nosotros le denominamos en el caso Soler y Castanero están armando este equipo le dieron le entregaron el equipo a inicio del año a un a un director técnico amateur digámoslo así que fue Villafañe no dio resultados aparte de las buenas presentaciones que tuvimos en Sudamericana después cuando fue armando el equipo no estaban los resultados traen otra vez el profesor Tempesta que tiene que tratar de jugar con lo que tenemos aparte cabezas cabezas parecía que iba cabeza parecía que iba a ser un buen aporte al final no resultó así más que resultó ser un buen negocio como dicen en redes sociales para ambas instituciones en lo económico me refiero pero nos quedamos sin delanteros Montaño sí correcto necesitaba un cambio de aire porque en realidad me parecía a mí que Naucas ya lo dio todo necesitaba respirar necesitaba salir y más que todo también porque necesitan tampoco podemos cortarle el sueño de irse a jugar de seguir jugando algo más a un jugador como Montaño que tuvo un buen año con nosotros y traen jugadores como Fresotti como Escalada que no se entiende en realidad no sé qué tanto puede ser una promoción de Fresotti en Escalada no lo sé no sé qué se podría ganar por ahí pero tenemos que ver este tema de juegos y este tema de contrataciones de equipo aunque tienes responsabilidad el profe te presta por el tema de juegos y de formación de equipo trae para mí personalmente la mayor responsabilidad a la administración de sociedad deportiva el dirigencial o sea ya hay que por el objetivo hemos visto que quizás de administración de temas más logísticos pueden decir que saben pero de fútbol ya llevamos cinco años en estos en algunas temporadas ya nos ha pasado repoblamos de la delantera pero medio campo nada en esta temporada tenemos un buen medio campo pero no tenemos delantera otras también a veces ha pasado que la zona defensiva es la mejor pero en cambio en medio campo no abastece entonces es eso y ahí yo concuerdo también que era un gran aporte porque en su tiempo se dejó ir a Romero que hasta ahora es un buen saguero central se dejó ir a de parte te parto aquí Romero Romero es el pilar defensivo de Muchurruna cuando cuando le le expulsaron para mí fue una mala expulsión el siguiente partido que no participó la defensa del Muchurruna es como la media con Fresotti nada sigue por favor como lo venía diciendo han defendido a jugadores que en verdad sí han sido un aporte por el club lo mencionaba con el mismo Dufar como lo ha sido con el mismo por poner nuestros dos nombres y sí Lara Romero Dufar Mosquera incluso lo de Enson Rodríguez también un poco porque para mí Enson Rodríguez era un jugador que tenía potencial tremendo y lo que yo tengo entendido es que hubo un problema de un incumplimiento de la dirigencia hacia él que por eso se da su salida entonces no se entiende muchas cosas de las que se hacen yo creo que el profe Tempesta es un buen profesor a mi parecer hizo buenas cosas ningún técnico juega para perder partidos yo creo que Tempesta es una identidad de salir a buscar los primeros minutos obviamente como me dijeron ustedes Tempesta juega lo que tiene Tempesta es el equipo que hay pero sí creo que hay algo de la administración ahí de no sé si sea una imposición de jugadores porque la ausencia de John Jairo Espinosa si me parece absurdo a menos que esté lesionado es absurdo porque es un gran lateral derecho debería ser titular siempre y con gran potencial fue titular de la selección tercera del mundo de sub 20 no es un jugador probado si hay una insistencia con ciertos jugadores jóvenes y que no están moverlos en diferentes posiciones bueno no se nos da a nosotros para hacer conjeturas y no sé pero no hay nada cierto no eso es un tema que tendrán que aclararlo oficialmente tanto la dirigencia como el cuerpo técnico de Aucas exactamente y hasta mientras tenemos esta clase de resultados aquí antes de pasar al siguiente partido que es contra Liga de Porto Viejo temas contrataciones se contrató Barreiro ¿creen que se se paró ahí el tema de contrataciones en la sociedad deportiva Aucas? personalmente para mí necesitamos contratar a alguien más en la media y si es posible un central más de jerarquía ¿qué creen ustedes? saludos y por ejemplo nos dice traer a Richard Calderón que quedó libre del Delfín justamente el equipo y justo eso hay un tuit que dicen que la América compró ya los derechos de Richard Calderón y por ahí también hay otro tuit de un hincha de la Aucas Mario se me acuerda Mario que también es exacto que dice que hay un hay un convenio entre sociedad deportiva Aucas y el Club América en el cual por ese convenio puede venir a jugar en sociedad deportiva Aucas Richard Calderón no lo sé son solo con criaturas son solo frases que se dicen en redes sociales sería muy buen aporte para mí Richard Calderón tiene mucho sentido porque a Calderón un jugador de primera no le convendría mucho ir a jugar a la Serie B y yo creo que en el Aucas requería muy bien un jugador como Calderón por las características que tiene y lo que necesite el equipo entonces sería no sería una variante es urgente lo que necesitamos en el medio campo y nos quedaría bien yo creo que yo creo que con Barreiro se cerrarán las incorporaciones espero no equivocarme espero que no porque si haría falta jugadores en otras posiciones y justamente para darle el paso al siguiente bloque como para para cerrar este corolario hay que ver también cómo se va a jugar la segunda etapa o sea y ver de qué manera se pueden hacer incorporaciones porque recordar que tenemos un equipo como el Independiente que está ya con contagios de COVID Barcelona puede también estar con contagios de COVID por el inicio con Flamengo aparte que el campeonato la Liga Pro desde este fin de semana se paraliza 15 días precisamente para hacer cuarentena pruebas PCR y tal entonces hay que ver si es que no existen más contagios y que podría por ahí cambiar la modalidad del campeonato hay que ver también estar presentes en eso y ver cómo vayan a jugar la modalidad dependiendo la situación de la salud importante también y ver si la chance de contrataciones pero ahora sí vamos antes de pasar con eso me pareció muy interesante lo que decía Mario en el tema del convenio que tiene entre la América y la sociedad no sé si por ahí también viene el convenio que hubo cuando se le vendieron al Nacional a Borja y a Padilla que se le vendió la América no sé eso dejemos nomás ahí y bueno la previa contra el Ligue de Puerto Viejo ya confirmado jugamos este viernes a las 7 de la noche somos locales ante la Capira qué opinan señores al respecto Andresín vamos urgente necesito necesito seguir a ganar el equipo yo creo que saldrá a buscar el resultado desde el primer minuto y creo que la UCAS por cómo juega y cómo ha generado jugando de local creo que que podrá ponerse adelante en el mercadero en los primeros minutos yo creo que es un partido totalmente ganable no respetando siempre al rival y esperemos que a UCAS pues tenga la misma mentalidad no de salir a ganar ese partido yo creo que sí porque el equipo viene un poco golpeado y necesita urgente levantarse y si estamos en ese afán de seguir metiéndonos en puestos de copas pues es imposible perder contra el Ligue de Puerto Viejo para mantenernos en ese camino ñaño sí o sea bueno en teoría hemos tenido hemos hablado ya en programas anteriores ante Olmedo ante Orense que eran partidos fáciles bueno después de lo que hemos vivido estos últimos partidos que el equipo decayó totalmente en su nivel futbolístico que vimos justamente los experimentos que comenta o sea es un partido de pronóstico reservado me atrevería a decir o sea en teoría la maldición exactamente por eso no me atrevería a decir en teoría es un partido que se podría ganar esperemos ya es la última fecha de la primera fase evidentemente Ocas ya arriba no está peleando ya sabemos cuál es la disputa en los puestos de arriba pero sí sería bueno sumar los partidos que ya hemos perdido que en teoría ante Olmedo y Orense eran partidos que podíamos sumar para seguir en el objetivo que son copas internacionales lo que sí quisiera yo y ahí sí personalmente es que ya a escalada creo que ha tenido dos partidos no debería ir de titular y no sé si es que Barreiro llegue la verdad o no sé si es que lo lancen ya directamente a jugar pero si es que no se da lo de Barreiro podrían intentar con Palacios que finalmente no lo hizo mal y que y que algo 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 podría generar o sea y para ver ahí concuerdo con el Andresín alguna vez que decía veámosle que cuando salte de titular y que ya juegue esperemos que le puedan dar el chance y ya intentar sumar finalmente antes de la paralización que tenemos bueno para mí es un partido un poco complicado para la sociedad deportiva Bocas Liga de Puerto Viejo viene en alza tiene un cuerpo técnico o un director técnico como el Puete Insúa que es un técnico para mí muy ofensivo que va a buscar los partidos tiene a un goleador como el Polaco apunta que está está enganchado en el torneo está ya creo que con un gol más arriba que Figueroa o sea con la misma cantidad de goles de Figueroa pero él sí es delantero es parte exactamente y aparte 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 tiene un jugador de muy buenas condiciones como es Michael Jackson Quiñones que también su sociedad deportiva Bocas ya lo ha visto jugar y que es lo interesante y por qué le nombro a Michael Jackson Quiñones en este lindo análisis que estamos haciendo es porque debido a la edad que él tiene no le hacen jugar todo 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 el partido como titular sino le hacen los últimos minutos del partido para que sea desequilibrante y es desequilibrante en los minutos que entran así se debería utilizar a jugadores de esa edad y que no se están riendo porque digamos Víctor Figueroa 37 años y te rinde tranquilamente claro que después va a tener partidos como vimos que no se conecta desde el inicio pero después también por el tema físico y tema de la edad que no pasa en vano pero no va a tener un jugador como presión y como escalada que no dan todo el partido dígalo Andrés nada Figueroa es gigante digamos que es de los últimos años por lo menos porque ha venido a la OCA en tema de refuerzos exactamente y antes de cerrar para ya ir con la despedida tenemos un último comentario Pablo Acosta que nos dice en buena hora está expulsado el goleador de Liga de Puerto Viejo como que para la previa entonces ahí también como esperemos esperemos como siempre desde unos hinchas más le mandamos la mejor de las energías al equipo esperemos que se consigan los resultados irnos por nada también en esta para de 15 días que tendrá la Liga Pro para ya la segunda etapa que veremos como mismo se va a jugar si es que es todos contra todos estos partidos así que le mandamos la mejor de las energías esperemos que con este también esta para ya se pueda recuperar tanto Galeano y ver que también pasa con el Sugaray que también por ahí tenemos un grupo de extranjeros que ya no podemos ocupar ningún grupo de extranjeros en este año pero que se contrataron y deberían deberían y para ir cerrando este este set resultados que piensan que termina cuál es el marcador que dicen Andresín yo digo que ganamos 3-1 3-1 Ñaño 2-1 2-1 yo digo que ganamos 2-0 yo siempre voy al cero porque tengo confianza en Frascari que nos haga con el arco en cero perfecto concluimos que que vamos a meter goles esperamos que con Barreiro sea lo que pensamos ese 9 que necesitamos que solo los centros que levante Figueroa López y Alvarado porque Sánchez en realidad todavía uno que otro nada más se está levantando que termina de ser un buen centro puedan resultar en goles con Barreiro esperemos bueno palabras finales nos estamos despidiendo de este lindo programa Andresín por favor se nos colgó el Andresín vamos contigo Ñaño hasta mientras sí creo que hay Andresín ahí está palabras finales Andresín no sí creo que tenemos sigamos contigo Ñaño también bueno agradecer a la a la a la hinchada que estuvo aquí presente que que nos acompañó el día de hoy fue un programón tuvimos la presencia de Carlos Isquia recordar también que mucha gente solicitó por los comentarios por el Facebook por las publicaciones a Carlos así que recordarles que finalmente si quieren tener un invitado no duden en escribirnos no duden en contactarnos mediante Facebook nuestras redes sociales en Twitter también y solicitar nosotros daremos las gestiones para que tengan porque recordar que unos hinchas más es un espacio por y para ustedes los hinchas de Aucas entonces eso agradecer nos veremos el próximo martes no se olviden de darle like de compartir todo el contenido que vamos soltando no se olviden que si es que no pudieron ver el programa completo en la revista de Isquia lo podrán ver este jueves que subimos también ahí nuestro enlace en YouTube así que eso nomás y agradecerles por la presencia del día de hoy y muchas gracias perfecto sin más vemos que el Andresín Andresín ¿estamos bien o no? creo que no ahí está ahí está cuéntenos Andresín si es que me pueden me escuchan ¿está todo bien? sí sí bueno nada no despedirme muy rápido de todos por mirarnos y nosotros será hasta el próximo martes perfecto muchas gracias con todos fue un buen programa tuvimos mucha audiencia muchas gracias señores esto es por y para ustedes y para hablar de lo que más nos gusta que Sociedad Deportiva Ocas gracias por acompañarnos no olviden de comentarnos de compartir los enlaces como ya lo dijo el ñaño el jueves lo subimos en YouTube denos amor en YouTube por favor también estamos estamos compartiendo información por ahí cualquier novedad por favor no olviden contactarnos estamos para ustedes y hasta el siguiente martes señores 8 de la noche hasta luego hasta luego unos hinchas más chao chao chau 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 chau